La Alcaldía de San Marcos ha triplicado los cobros por tasas e impuestos municipales y ese aumento no se ha traducido en mejora de servicios de la Alcaldía, sino todo lo contrario. Hoy tenemos calles y zonas verdes en abandono. Con la Alcaldía de Arena en San Marcos haremos una gran diferencia. Vamos a resolver los problemas porque somos gente de trabajo a tu servicio. Gracias por ver el video.